¡Sí! ¿Qué queso probaste? ¡Bien! Ya estoy lista para salir. ¿Es un 10? ¿Es un 10? ¿Lo reservó? Sí. Gracias. Romy. ¡Romino! 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 ¿Qué queso probaste? ¿Qué queso probaste? Sí. ¿Plato de queso por tres? ¿Por tres? ¡Sí! ¡Fantástico! Tengo blandos de cabra por acá. Blandos de vaca. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cabra y oveja. ¡Yay! ¡Sí! ¡Guau! Tiene tres opciones. Primero en plancha, después en horno y después en parrilla. ¡Vamos! 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 Vamos a dar una cámara y después se quitén se va por su pota. ¡Vamos! A lo mejor estaban quedando tantos chocolates. ¿En serio? ¿Eso la elegimos? ¡No! Estás muy lejos de ser judía, ¿eh? ¡Sí! ¡No! ¡Defisimo! Le hice a mi hermano también ¡No! El chocolate Crempele y hasta el queso ¡No! Y ya está listo primero. Parece muy rico, tiene muy rico color. Ellos ya mandan el pan así y acá adentro se le tiene que poner queso y demás, pero antes le vamos a dar un golpe de calor ahí en el horno, así que estoy esperando a que caliente. Terminé a hacer ejercicio. 110. ¡Suscríbete! 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 Ya estoy lista para salir pero... viene mi novio en más o menos 20 minutos así que estoy así lista ¡Hola! Tengo mucha hambre ¡Ahhh! Como odio esperar para comer ¡Ey! No, pero para comer digo Igual a las 8, ¿no? ¡Eh! ¿Qué tal? ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Buenas noches! Les pico un poco para encontrar una tarta ¡Señor! ¡Qué tal! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Después tiene una cuchara. Bueno, y se viera así con los fritos. Sí. Está muy rico. ¿Perdoso, le podría apreciar que hay quité? Está limonado y fumigado. Sí, sí. Tú puedes ir agarrando cada vez. Muy rico. Pachica. Cal de huevas y curas. Entre manteca y sobra. ¡Toma, mandé vacías! yo te digo que este 14% es por corte que es la salsa de soja a mi igual gracias No te pongo todo en fila Gracias Muy rico Increíble Explotar la yema ¿Es de hielo? Sí Me pinchó la... ¿Querés más agua? Por favor, gracias ¿Con gas o sin agua? Con gas, por favor Igual es gas Yo disfruto el dolor este De que se pinche la nariz Es verdad Es un picante Es diferente, picante japonés Con el coreano Con el peruano O el mexicano Esos son ya te quedas Todo el día Ay, me lloran los ojos Hay más que chacan Por favor Lo van a pasar por aquí ¿Cómo es? No está bien, ¿eh? Oye Está relloso ¿Qué está? Chocolaté blanco y sorvete de melón. Bueno, nada más. Casi hago esto y corto así, cualquiera. Ahora en estas cositas más con las sobras, las puntitas. Así quedaron. Estas tienen cranberry, no sé cómo se le dice en español. ¡Gracias! Bienvenidos a la chocomps de la palanca. ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 2 cons para la gente de la iglesia, y estoy yendo caminando porque no se llevó mi auto. No queda lejos igual. Vamos a tomar algún vino. Mumbay. 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 Pedi lo que quieras. A mi me viene bien todo. Si, cualquier cosa pedimos más. Nants. Ah, 4 kurries. Está re bien. Está re bien. 4 nants de ajo. 4? Si. Y un arroz Sira Sira rice Ahí sabía ¿Vale? ¿Y lo que chagas? Ticka musala Oh, que rico Pues yo tengo Alcaraygos Y un arroz